Aseguran es poco el dinero circulante en las calles, en comparación con otros años en donde el producto a la época navideña se apreciaba un mayor dinamismo en el sector comercio. Está duro para mí, está duro porque yo no tengo trabajo, no tengo nada. Y por eso yo ando siempre en el medio buscando trabajo, pero no hay. No, que todo está parado, que Navidad va a ver, que yo le he Navidad, de qué la veis Navidad. Oye, si los ladrones están cogiendo un sector. Bueno, yo nunca lo hubiera visto así, una vida tan mala como esta. No hay divisa, no hay nada. Mi amigo, muy mal. Usted está mirando lo que hay, no hay dinero en la calle, no hay nada. Así que es muy mal. No hay nada mala. Eso es todo. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.